Hay falta que le comete Gada Silva, el brasileño, justamente Dubier Riascos Y Dubier Riascos termina quejando, pero tiene que aguantar lo que dice el árbitro si no le sacan la tarjeta amarilla Les cuento el tiempo de juego 15 minutos 45 segundos del primer tiempo Morelli y Querétaro están 0 a 0 Viene Diego de la Torre, le va a pegar con la parte interna del pie derecho, 2 al burro defensivo Balón arriba, ¡gol! 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 ¡Gol de Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Querétaro! Llegó Martínez, tercer cabezazo, la tercera es la vencida Le ganó en el viaje y en el salto Felipe Baloy Y Miguel Martínez, el exjugador de Jaguares de Chiapas Termina girando la cabeza como la del exorcista Y la manda pegada al poste y a la izquierda A donde no le alcanza Carlos Rodríguez A donde no puede hacer nada el cancerbero moreliano Y cuando se juegan 17 minutos de esta primera parte Miguel Ángel Martínez Le susurró a la pelotita ¿Para qué te quiero conmigo chiquitita? ¡Si allá adentro te ves más hermosa y bonita mamacita! ¡Morelia 0! ¡Querétaro 1-1! Había avisado dos veces Querétaro Con dos jugadas de paredes Las dos habían sido cabezazos De alguna manera el fondo de Morelia no se avivó Vino la pelota parada por la falta de Salinas Que ya merece tarjeta amarilla porque metió dos ¿Verdad? Y muy bien Martínez le gana el vivo al fondo La peina y la pelota se cuela en la ratonera del segundo palo Del arco que defiende Carlos Felipe Rodríguez Jugando 3-6-1 Pero sabiendo a lo que juega Pelotazo arriba y cabezazo para definir Querétaro lo gana 1-0 de visita